Edito Banamex En la vía pública están siendo retirados, esto como parte de una queja vecinal, según se nos informa, ya son hasta este momento 15 remisiones de este tipo de puestos, las cuales serán devueltos a sus propietarios una vez que acrediten precisamente esta propiedad, pero el objetivo es retirarlos de la vía pública, es lo que está ocurriendo en estos momentos. Paola, la delegación adelanta que no ha dado permisos en 10 años y que no habrá permiso para este tipo de actividad, sin embargo que buscarán alguna manera de hacer programas para buscar ayudar a las personas a hacer algún tipo de actividad productiva que no sea esta en la vía pública. Esta información se te ofrezco en estos momentos, lo que está ocurriendo, Paola, aquí en la Colonia San Pedro de los Pines. Muchas gracias, gracias Carlos.